Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Daniel Ponce y espero que se encuentren bien. Les deseo lo mejor en este nuevo año 2022. He estado un poco ausente de YouTube. Este año voy a intentar estar un poco más presente o ser un poco más constante. Pero he estado ocupado haciendo grabaciones, dando clases. Si tú estás interesado o interesada en tomar clases o que te grabe algún track de batería timbal, puedes escribirme a mi correo que es este y cualquier consulta yo la voy a responder. Para el video de hoy les quiero compartir unos consejos que en lo personal creo que es de mucha ayuda para quien está estudiando o para quien quiera tocar música afrocubana. No va a ser una clase de timbal o batería como tal, van a ser consejos que espero te ayuden en algo. En lo personal creo que hay tres puntos importantes que debemos conocer y debemos entender para poder ejecutar la música afrocubana como se debe. Lo primero que debemos hacer es desarrollar coordinación necesaria propia de la música afrocubana. Como algunos de ustedes sabrán, la música afrocubana requiere de mucha coordinación, mucha síncopa y eso a veces puede ser ajeno al lenguaje que nosotros tenemos. Hay libros muy buenos para practicar este aspecto de la coordinación. El que se me viene a la mente ahorita es el del Negro Hernández, Conversations sin clave. Con eso podemos desarrollar mucha coordinación a base de ostinatos específicos dentro de la música cubana con la cáscara, la campana de bongo, clave, etc. El segundo punto es el conocimiento de ritmos. Podemos tener una coordinación impresionante, tocar la clave en el pie izquierdo, tocar cáscara y hacer mil movimientos de coordinación, pero si no conocemos los ritmos, pues poco nos van a servir estos elementos que ya tengamos estudiados. Para hablar de los ritmos o para estudiar los ritmos más que nada, hay varios libros muy buenos, el de López Núzac se llama Ritmos de Cuba y yo estoy por sacar un libro que se llama La Caja Negra, el cual incluirá ritmos de la música popular y música folclórica. Son aproximadamente unos 75 ritmos y toques que si mal no recuerdo y además trae mucho contexto histórico. Cómo fue que surgieron esos ritmos, su ensamble tradicional, etc. Esperen pronto noticias porque está muy próximo a salir. Bien, una vez que ya tenemos la coordinación necesaria y el conocimiento de ritmos, muchas veces los bateristas o los percusionistas se estancan en esa zona porque siguen sonando como extranjeros. Y esto es porque no han estudiado el tercer punto o no han profundizado en el tercer punto. Este tercer punto es el lenguaje. Para mí el lenguaje es lo más importante y a su vez lo más difícil de aprender. Es como si estuviéramos estudiando un idioma extranjero y ya conocemos, ya podemos entablar una conversación, ya podemos conjugar bien, ya conocemos reglas ortográficas y todo, pero seguimos teniendo un acento al hablar. Entonces alguien nativo del país lo nota cuando está hablando contigo, que eres alguien extranjero. Si lo pasamos eso a lo musical, pasa lo mismo. Puedes tocar porque ya tienes la coordinación necesaria, conoces los diferentes ritmos y estilos de la música cubana, pero sigues teniendo ahí un acento que no te hace sonar propio al estilo cubano o que te hace sonar como extranjero. Para eso hay infinidad de ejercicios creados por Changuito, creados por sus alumnos como Marvin Dees o Patricio el Chino Díaz, cuáles son ejercicios enfocados en el desarrollo del lenguaje. Yo tengo por aquí en mi canal un par de ejercicios básicos que también te pueden ayudar para desarrollar el lenguaje. Algo que también te puede ayudar mucho es escuchar mucha música que contenga mucho lenguaje. Por ejemplo, la rumba cubana, los tambores batá, el abacuá, el arará, música de antecedente Congo como la macuta, música del oriente de Cuba como la tumba francesa, etc. Todo eso tiene mucho, mucho lenguaje y si lo vamos escuchando constantemente, poco a poco vamos a ir adquiriendo un poco como de ese sabor o de esa sensación en la cual se utiliza al momento de tocar la música afrocubana. Bien, entonces, en conclusión, esas serían las tres cosas que necesitamos. Coordinación, conocimiento de ritmos y lenguaje. Las tres son necesarias. Si nos falta alguna, vamos a estar peleándonos o vamos a estar chocando en algo y no vamos a poder sonar y tocar como quisiéramos. Y esto en realidad lo puedes aplicar a cualquier otro estilo, al jazz, al funk, al rock, lo que quieras, con sus variantes. Bien, eso sería todo por hoy. Ya saben que si tienen dudas, comentarios, cualquier cosa, la pueden escribir abajo y yo les voy a responder. Denle like, compartan, suscríbanse para hacer crecer mucho más este canal y pueda subir más videos. Yo soy Daniel Ponce y mis redes sociales se las dejo acá. Estoy en Instagram como Daniel Ponce Drums. También en Facebook como Daniel Ponce Drums. Y si quieres clases, grabaciones, asesorías, lo que sea, escríbeme en mi correo y yo te voy a contestar. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente.